¡Peligro! Estas son las señales de que tus defensas están bajas, que no se te pasen. Las defensas del cuerpo humano están conformadas por la piel, las membranas mucosas y el sistema linfático. Estas estructuras, en su conjunto, reciben el nombre de sistema inmunitario o inmunológico. La piel funciona como una barrera y evita que los gérmenes ingresen al interior del cuerpo. Las membranas mucosas, que son los revestimientos internos de algunos órganos y cavidades corporales, producen mucosidad y otras sustancias que atrapan y combaten a los gérmenes. Y el sistema linfático es una red formada por órganos y tejidos que incluyen a la médula ósea, el timo, el vaso, las amígdalas, los ganglios linfáticos y los vasos linfáticos. Todos estos componentes participan de forma coordinada en la producción, almacenamiento y transporte de los glóbulos blancos que luchan contra gérmenes y sustancias nocivas. En resumen, el sistema inmunológico defiende al cuerpo de sustancias dañinas o extrañas, que pueden ser agentes infecciosos tales como bacterias, virus, parásitos y hongos, o productos nocivos como sustancias químicas, toxinas y células cancerosas. Cuando las defensas están bajas, nuestro cuerpo empieza a mostrar señales de alarma a las cuales debemos estar atentos y poner en marcha un plan para fortalecer el sistema inmunológico. Las señales de que una persona tiene bajas sus defensas son padecer de infecciones virales recurrentes, como resfriados, gripes, herpes o verrugas, desarrollar infecciones constantes de hongos en la boca, la piel u otras zonas visibles del cuerpo, sufrir infecciones frecuentes de oídos o de vías urinarias, presentar sinusitis crónica, tener las encías siempre inflamadas, padecer diarrea crónica con pérdida de peso, tener dolores de cabeza y mareos constantes, experimentar dolor de músculos y articulaciones sin razón aparente, sentirse cansado y hasta agotado, no sólo al hacer esfuerzos, sino incluso a la primera hora de la mañana, presentar heridas, rosaduras o moretones que tardan en sanar, enfermarse con frecuencia de padecimientos graves o difíciles de tratar y tomar antibióticos durante varios días sin señales de mejoría. El tratamiento para mejorar nuestras defensas comprende medidas generales y remedios naturales. Las medidas generales son llevar una dieta equilibrada rica en frutas, verduras y granos y consumir porciones normales de carne magra, productos lácteos bajos en grasas, huevos y pollo. Dormir bien. Se recomienda dormir de 7 a 8 horas todos los días. Evitar el estrés, pues este afecta negativamente nuestra inmunidad. Realizar actividad física de tipo cardiovascular, no extenuante, y no fumar ni consumir bebidas alcohólicas. Ahora veamos los mejores remedios naturales para fortalecer nuestro sistema inmunológico. 1. Jugo de betabel, manzana y zanahoria. Para su elaboración se requieren 2 betabeles de tamaño mediano, 1 manzana sin piel ni semillas y 4 zanahorias. Su preparación consiste en lavar los ingredientes, pasarlos por un extractor de jugos y listo. 2. Ensalada de betabel y espinacas. Los ingredientes para preparar esta ensalada son 2 betabeles medianos, un manojo de espinacas, una zanahoria, media manzana sin piel ni semillas y un cuarto de taza de nueces. Para su preparación, se hierven los betabeles hasta que estén suaves, se pelan y se cortan en fragmentos pequeños. En un plato se colocan las espinacas en trozos, la zanahoria rallada, las nueces y la manzana también en trozos. El betabel se pone encima y eso es todo. La ensalada queda lista para comerse. 3. Batido de plátano con nueces. Los ingredientes para prepararlo son un vaso de yogur natural sin azúcar, un plátano, una rebanada de papaya, un cuarto de taza de nueces, una cucharadita de cacao en polvo y una cucharada de miel de abeja. Su preparación es sencilla, se licúan todos los ingredientes y la fórmula queda lista para tomarse. 4. Té de equinácea. Para preparar el té de equinácea se necesita una cucharada de raíz o de hojas de equinácea y una taza de agua. Se hierve el agua, se le pone la equinácea, se apaga el fuego, se deja entibiar la preparación, se cuela y eso es todo. Se recomienda beber de una a dos tazas por día. Tomar diariamente durante dos semanas cualquiera de los remedios ya mencionados. Se puede elegir solo uno de ellos o irlos alternando. Posteriormente se pueden consumir libremente cuando se desee, pues no son tóxicos. Y 5. Probióticos. Los beneficios proporcionados por el consumo de probióticos requieren de su consumo regular. Algunos de los alimentos ricos en probióticos más populares son yogur natural, queso crudo, tempe, chocolate negro, kéfir de leche o de agua y microalgas. Vamos a finalizar el tema diciendo lo que no se debe hacer en caso de tener las defensas bajas. 1. Ignorar las señales de que las defensas están bajas, pues el problema se puede agravar con el tiempo, lo cual complica su tratamiento. 2. Comer poco y mal porque nos sentimos enfermos. El organismo necesita nutrientes para el buen funcionamiento del sistema inmunológico. 3. Consumir comida cruda, por ejemplo, carnes, pescados, salmón, huevo o embutidos, ya que estos alimentos crudos pueden contener gérmenes que pueden causar infecciones. 4. Excederse en el deporte. Si nuestro sistema inmunológico está debilitado, debemos limitar el entrenamiento, pues el ejercicio en un estado de baja fortaleza puede reducir aún más nuestras defensas. 5. Ponerse a dieta. Cuando existe una disminución en las defensas, se debe evitar perder peso, porque si ya estamos débiles y bajamos la ingesta de calorías, lo único que haremos será empeorar aún más el problema. 6. Dormir poco. Para estar en buenas condiciones, una persona necesita de 7 a 8 horas de sueño cada día, como ya explicamos anteriormente. Pues bien, esto es todo por ahora. Seguiremos publicando videos de gran valor para conservar la salud. ¡Nos vemos pronto! Gracias. 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 Gracias.